El otro ejercicio lo vamos a ver en más detalle en diciembre, en el seminario, pero tiene que ver. Inicia igual, esto se trata para saber menear el peso de atrás sin cambiar el peso adelante. Entonces vamos a iniciar igual, y de aquí voy a iniciar meneando el pie derecho adelante. De aquí voy a hacer yuenma y voy a soltar golpes. Quedo en química, sin cambiar el peso adelante, sino más bien posicionando la musculatura, lo vamos a ver más detalle en diciembre, pero para que tengan más allá, posicionando la musculatura adelante, voy a menear el pie atrás, y se lo hará la base delante. Se ve súper fácil, pero no lo he hecho. Aquí voy a rotar otra vez. Y aquí, posicionándome, haciendo un piupo frontal, sin cambiar, ahorita sin cambiar. Simplemente puedo incluso hasta bajar un poquito más, piupo frontal, y voy a ir hacia adelante. Vuelvo a repetir el primer ejercicio. Peso de atrás, se mueve con el chung sin, atrás. Y vuelvo a repetir el mismo ejercicio. Peso de atrás, doy un paso adelante. Roto. Queda frontal. Cierra. Y ya hice las cuatro direcciones. ¿Se quedó claro? Sí, sí. Se ve súper fácil, crean que hacerlo no lo es. Se ve, se ve, es como que, ah, sí, chido. Pero no, no, nada, nada que ver, es otro show. Pero vale nuevo, ahora del otro lado. Vamos aquí, uno, dos. Y izquierdo. Chung sin atrás, meneo el pie de atrás. Chung sin atrás, meneo el pie de adelante, haciendo un piupo frontal. Peso atrás, meneo atrás. Si, ahí va a repetir el mismo ejercicio. Y quiero sentir a variante. Acá, que viene el pie de atrás. Cierra. Cierra. Ahora, ¿para qué sirve ese ejercicio? Vamos a trazar el hechizado. El hechizado. Es un ejemplo que puedo hacer a muchas cosas. Si, yo agarro, por ejemplo, bien. Ah, sí, 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 sí. La presión sigue. Es muy fácil. Es muy fácil cuando yo estoy atrás, vaya, vaya, mire, yo lo vaya coordinando en dirección No, 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 sí, tú está atrás, pero me refiero a que ataca, que lo está agrediendo Si usted cambia de dirección, el otro puede seguir bien fácil ¿Cuál es la diferencia? Si usted, por ejemplo, le está agrediendo, por ejemplo, vamos, y baja esa Y está presionando a ese nivel Si tiene el peso adelante, no me es tan fácil rotar aquí sin que usted se dé cuenta del cambio Entonces voy a hacer, por ejemplo, lo que es este monstruo Que está atacando, no me acuerdo que me atacó Creo que Antonio lo haié Se las interceptaba, pero así Pero bueno, la diferencia es que si yo estoy aquí Ya, él lo baja Y yo siento la primera presión Alcanzo a defender El asunto aquí es cambiar el ángulo Sin que la otra persona se dé tan cuenta De que yo hago esta dinámica Porque usted es fácil Que regrese otra vez y venga De aquí y yo volver a pelear Entonces la idea es que no cambie el ángulo Meneándome en una lateral Ya se la saben más o menos Meneando en una lateral Meneándome en una lateral Para que la otra persona no sienta el cambio Entonces cuando ya estamos aquí Uno o dos, usted la baja Y yo hago este peso atrás Usted sigue atacando Entonces ver cambiar el peso Que me permite a mí después hacer un piupo Para volver a salir Entonces O incluso que le llegue a entrar No pasa nada, pero que no haga eso Esto es la que te denuncia Uno o dos Y yo ataque Entonces yo venga con este ataque Y sienta No le hagas la mano Sienta la invasión A tal nivel que no sepa que hacer Y lo saque O bueno, eso da igual Pero lo que no debe ser Tantos golpes Usted no sepa que hacer Sino uno o dos Ahora la hago yo Ahora de aquí Miren, aquí está Pero todavía no cambió Porque bien Sigue siendo un poquito muy pronunciada ¿Cuál es la diferencia? Y yo, vea, el tronco Usted me ataca El tronco No puede hacer esto atrás Hacia tan atrás Más bien cuando usted ya Porque usted ya invadió Si ya invadió bien Invada bien Aquí el tronco, por ejemplo Vea Si yo hago esto Y tú ya esta distancia Lo va a leer Entonces no tiene sentido Sino más bien Si se hace un ataque otra vez Si se hace un ataque Y si yo alcanza Que sería lo más Óptimo Quizás el No, no, no Es una idea Que si está acorralado Algarse Que se viene siendo La parte de Cu lao De Winchun Si habíamos hablado Que el cu lao Por ejemplo Si usted tira golpe Mejor Yo puedo estar a esta altura Esto es más de show El cu lao es aquí Y la proyección Debería ser amplia Entonces no se saque de onda Por ejemplo Si yo agarro Y aquí Ya está ahí Entonces aquí Ahora acerco De hecho debería ser Acá en tu ojo Y ahí es donde debe Saber jugar Ahí es donde Yo lo interpreto Al contrario Se acerca Pero ¿Otra vez de qué? Está jugando ya En la otra puerta Entonces yo agarro Y de aquí Voy preparando El piupo Un ejemplo Entonces va Cierra No rompan Este va a ir Dando así Ay Tíreme Fuera Tíreme Va a ser difícil Porque Es cambiar el peso Atrás Tando atrás Y a veces Lo tienen que hacer así No, ahí mismo Es acercarse A más Sí, sí Sí, es esto Más de nuevo No es reacción No pensalo Tanto es de reacción Poco a poco Pero Lo voy a hacer más en diciembre Pero por delante El torneo Sí, sí, sí Sirve Ok Un, dos Tienes 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 ¿Para qué más o menos Se nos alcanzan a subir? El peso sí está atrás Entonces retiro Pasando el peso adelante Sin Si está aquí Pasa Aunque se note la pierna No pasa nada Si se nota la pierna La pierna Nada más está posicionando el peso Y aquí ya el piojo Y ahora el peso No, no Sigue atrás Ah, bueno Está adelante Siempre y cuando se Ya sea aquí Aquí el peso está adelante Pero voy cargando el piojo atrás Si tuviera el piojo adelante Este es el impulso Si tengo el piojo atrás Este es el piojo Entonces el piojo debe de ir a la valla Bueno, obviamente que ahora nos va a valer este día Pero para hacer el control No sé que se sienta a correr No puede ir otra vez Si, ¿está bien? ¿Sí quedó? Sí, sí fue Ese es el chiste de ese piojo Estando aquí atrás Menen sin tener que hacer esto Simplemente pueden Presionar musculatura Y rotar el otro Aunque tengan el peso atrás Para que comprueben el peso atrás Simplemente se sube el otro Creo que el oponente No vea el cambio de peso Al momento de Que no vea la dirección Que no vea esta dirección Porque el antemano uno de Wynchon Por ejemplo ahora Cuando el pie de adelante Cambio Sigue el cambio Sigue el cambio Sigue el cambio Para si está Bueno Por ejemplo ahora está que no está ¿No? Ok Entonces ese es Y ese aquí ¿Cuál es el Wynchon? Quiero hacer un cambio Sigue el cambio Ah, tranquilo Entonces el pie de adelante Se ve mucho Uno de Wynchon Que practique mucho tiempo El chico Lo va a ver Va a ver esta Deje de dirección Entonces en vez de aquí Si yo por ejemplo estoy aquí ¿Qué hace eso? No pasa Es una entrada minúscula Pero es esencial en Wynchon Bueno, no es de estilo Es muy importante ¿Dudas? Es nóximo Entonces aquí va a ver El cambio de peso ¿Qué hace eso? ¿Sí? Ok Sí, sí, sí Pero es muy rápido No es como que una o dos No es como una puma a la vez Una en dos Más bien Torpo con el Pupo Torpo con el Pupo Es aquí Cambia Y aquí sí es el Pupo Aunque el peso Usted puede estar aquí Usted nada más Soportando a la persona Si adelanta Pero prepara el peso atrás Lo mismo que está haciendo Adelante y atrás Ahorita que fue pleno Para que más claro Es que es difícil Pero Quedo aquí Presionado ¿No? Se está cubriendo Entonces aquí Si ve que la persona Se acerca Sin tener que Atrás Se acerca Ejemplo Lo vendo Que viene en cámara Se acerca Usted siente que se acerca A la persona No haga esto Se acerca A la persona Ve Que se acerque Cambia el peso atrás Ahora sí Ya de aquí Es un ejemplo Después salen muchas cosas Dudas No se ubique por aquí Pero no lo es Porque la mayoría De las personas Hacen esto Nada que ver Nada que ver Entonces más bien Para Se sientan A la cámara Aquí Reciba primero Deje que lo pasa No a la vez Deje que pase Casi no es perceptible Pero no haga presión No lo haga luego, luego, porque miren, queda lejos. Reciba rápido, y ahora sí. Salva de nuevo. Recibe, ahora sí, ya ahí. Eso se llama Kulao Wincho. Kulao Wincho. Pero no todos saben trabajar cerca, lo mucho, la mayoría, hace este tipo de pazau o este tipo de ataque. Sí sirve, pero también le va a permitir reaccionar al otro. Entonces, más bien, ¿cuándo ya le tengo acá? Aquí mismo, ¿no? Sí, pero es muy difícil que lo procese, ahí se sabe, pero se va a hacer más cosas diferentes. Hasta ahí, gracias.